Segundo Concurso Nacional de Cortometrajes Interbachilleres 2021 Extraño Extrañar Veracruz No, hey, hey, no, no, Max, avanza, no, Iván, agárrala, no, no, pero Extraño extrañar lo aburrido que era ir a la escuela Extraño ese pitido del despertador Donde mi mamá siempre estaba gritando ¡Apúrate! ¡Se te va a hacer tarde! Ya estás aquí Pero mira qué son esas cosas, qué son esas fachas No, ven aquí, a ver, te voy a peinar, a ver No, pero, ¿qué es eso? Quítate esa camisa, ¿qué es eso? Yo, yo a tu edad no era como tú, ¿eh? No A ver, cómete esto, cómete esto para que dejes ese cuerpo esquelético Vitaminas, toma Y enderésate, enderésate Ten tu cubierto, ¿a dónde vas? ¡Ey! Ten tu cubierto Ay, mi mamá ¿Qué quieren con mi peinado? Me acabo de levantar Lo pobre es que todos los del vecindario se enteraban de los discursos de mi progenitora Su voz es demasiado fuerte Extraño ir a la preparatoria Aunque a mí me desgustaba en parte que en las mañanas todos los días nos pedían credencial Y si no las llevabas, se anotaban Ah, y si tu uniforme no estaba completo, te regresaban a tu casa ¿Cómo recuerdo ese día? No, el uniforme Tú tienes que usar falda a la dirección ¡Pero profe! ¡A la dirección! ¡Pero! A mis amigos José, María, Toño A Toño le decíamos el gelas Porque siempre se la pasaba vendiendo gelatinas en los salones ¡Gelatinas! ¡Gelatinas! Sofía, ¿quieres una? ¡Claro que sí! Mi comparadora favorita Métela en agua hirviendo Te esperas unos minutitos A que se enfríe y mira ¡De rechupete! Nos vemos mañana, ¿eh? Va, adiós De María, extraño sus exposiciones Aunque eran de temas muy aburridos Bueno, este Mi nombre es Cristina Y pues voy a hablarles de un tema De... Pero en fin Tarea Preguntarle a sus padres y a sus padres Mamá, ¿tú me quieres? Le pregunto Descuidado Así como la pandemia Nos agarró descuidados a todos El famoso coronavirus Ese bicho que cayó Y que nos obligó a quedarnos en casa Sí, bueno, ya que estamos En la estación 104.9 FM Aquí manda El patrón Así que Quédate en casa 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 Nos vemos pronto Soy un oro Ya no existen las clases normales Solamente Existen las virtuales Hola maestra Hola amiga Hola No podemos salir La enfermedad Es mortal Dijeron que cada quien Se quedara en sus casas Con sus familias Con mi mamá ¿Qué dices? Esa es mi mamá Ahogándose con el café con pan Que se está tomando esta tarde noche ¿Me quieres mamá? ¿Pero qué tipo de pregunta es esa Sofía? Es que el maestro de matemáticas Nos encargó Que le preguntáramos a nuestros papás Si nos querían O sea Si tú me quieres ¿Tu maestro de matemáticas Te pidió eso de tarea? ¿Me quieres mamá? Oye hija ¿Y por qué tu maestro de matemáticas Te encargó eso? Nos dijo el maestro de matemáticas Que teníamos que escribir Diez razones Por las cuales Yo te quiero a ti Y tú me quieres a mí Que pues era el momento de aprender A valorar lo que tenemos en la vida Y pues que Las diez razones Pues las anotara aquí Tanto las tuyas como las mías Tu maestro no está loco Y tú eres lo mejor que me ha pasado ¿Tú piensas que Soy un caso perdido mamá? Nunca lo he sido Yo de verdad Te voy a apoyar En todo lo que hagas Y Bueno Aparte de que a mí Sinceramente esta pandemia Me ha hecho reflexionar Muchas cosas Y de verdad Vamos a salir adelante Te amo mamá Acaban de viciar Por la tele Que poco el confinamiento Va a continuar Pero cuando acabe esto Te llevaré a ver A tus abuelitos A Tejín Y volaremos hija Volaremos ma Tejín Tejín Gracias por ver el video.